¡Dime! ¿Qué pasa? Oye, que se cuelga el teléfono. ¿Qué dices? Que se cuelga el teléfono, que se cuelga. Que se cuelga, te lo cuelgo yo, que yo no soy el que tú estás llamando. Pero escúchame. Escúchame, Nioh. Dime. Oye, cógeme el número de... Dime, dime. Que estás equivocado. Vamos a ver, es que te lo digo porque te llamé ayer y no cogiste el teléfono. No, es que ese teléfono que estás marcando no es de uno que esté esperando una pieza. Es que te equivocas de teléfono. O es que no se te mete en la cabeza. Vamos a ver, Pascual. Vamos a ver, Pascual. Pascual, ni mierda. Vamos a ver, que tengo la pieza. Es la tomada, por... Que ha venido la pieza. Dime. Oye, que me estaba equivocando que he llamado a otro señor que no era. Claro, es que estás llamándome a mí, que yo no soy. Es que estaba llamando a un señor que me ha dicho que no era. Estás llamándome a mí, que yo no soy el que buscas tú. Ya, ya lo sé, que es que he llamado a otro señor que no... Claro, otra vez. Escúchame. Otra vez, espérame, atascado. Escúchame, que yo no soy el que estás buscando tú. Déjame que te lo explique, déjame que te lo explique. A mí no me expliquen nada. Vete a tomar por... Pascual. ¿Qué pasa? Oye, que se cuelga el teléfono. ¿Qué dices? Que se cuelga el teléfono, que se cuelga. Que se cuelga, te lo cuelgo yo. Porque me tienes hasta los mismísimos c*** ya. Pero escúchame. Ni escúchame ni mierda. Que yo no soy el que tú estás llamando. Mira el número del teléfono, coño, que llamas. Pero escúchame, déjame que te lo explique, por favor. ¿Qué me tienes tú a mí que explicar? Vamos. Yo a ti ni te conozco ni c***. Pero déjame que te lo explique un momento, por favor. Déjame ya tranquilo, no llames más a este número. Pero escúchame, p***. ¿Qué c*** tienes ya marcado? Pero escúchame un momentito, Pascual. Escúchame, escúchame tú a mí. Dime. Yo ni soy Pascual ni su p*** padre. Escúchame un momento. Vete a la p***. ¿Qué hacemos con el coche, entonces? Dime. ¿Dónde te metes? Que estaba llamando a uno que no era, hombre. ¿Dónde te metes? ¿Qué c*** quieres tú, amable? Vamos a ver. ¿Qué es que ha llegado la pieza? A ver, mira el número. Mira el número que estás marcando. Míralo. Vamos a ver. Escúchame un momentito. Si me la ha dado Juan el teléfono. Mira, yo ni conozco a Juan, ni te conozco a ti, ni conozco a nadie del que me está llamando. Así que déjame ya tranquilo, me c***o. Pero espérate un momentito, que te explico. No, tengo que esperarme nada. El teléfono que ya está. Pero usted lleva media hora llamando aquí a ese teléfono. Llama, lo corta, lo corta. Que la pieza ya está aquí, que la pieza está aquí ya. Vamos a ver, otra vez. Oye. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, hombre? Yo estoy bien. ¿Y tú? Bien, escucha. Que es que estoy aquí con el mecánico que dice que no le hablas, que le estás colgando... A mí qué c***o me importa el mecánico, ni tú, ni tú, ni el mecánico. Pero que me ha dicho el mecánico que no quieres hablar con él. Claro que no. Si yo no tengo coche ninguno ahí. Pero si es que me ha dicho el mecánico que te está llamando y que le cuelgas. Porque me salen los c***o. Vamos a ver, Pascual, escucha. Ni Pascual ni c***o, yo no soy Pascual. Que está aquí la pieza al coche, que qué hace. Que yo no soy Pascual. ¿Quieres más? Pero escucha un momento, no sé. Oye, ¿te quieres ir a la m***a? Pero escúchame un momento. Vete a la m***a. Pero escucha. Hijo de p***o. Diga. Vamos a ver, control técnico del teléfono fijo. ¿Qué es lo que está pasando con el teléfono? ¿Pero quién? ¿Qué es lo que está pasando? Ah, yo qué sé, si yo aquí no te he llamado. Ah, bueno, es que venga a decir que no le funciona el teléfono. ¿Pero nosotros? Espera un momentito, le paso con el departamento técnico. Se ha producido una incidencia en el servicio. Esperamos solucionarlo lo antes posible. Ah, pues yo no lo sé. Buenos días, servicio técnico. ¿Qué es lo que está pasando con el teléfono fijo? A ver. ¿Para que nada? Si yo no he llamado ni nada. Es que están ustedes que no paran de que si no funciona. ¿Quién ha dicho? No, los vecinos suyos. Mis vecinos. La gente de por allí. No lo sé, si yo me levanto ahora mismo. Bueno, pues no son horas tampoco de levantarse ahora. ¿Por qué? Pues porque no. Porque estamos con la gripe. Ah, bueno, si estamos con la gripe, vale. Pero hay que estar más activo. Le paso un momentito con el departamento técnico. Se ha producido una incidencia en el servicio. Servicio técnico. Buenos días. ¿Qué es lo que está pasando? Eso digo yo. ¿Quién ha llamado? Vamos a ver. Esas voces que tiene usted con este señor. ¿Qué es lo que con mi compañero? ¿Qué le pasa? No, yo no tengo voces con nadie. ¿Entonces se cree que es normal que se haya levantado usted hasta ahora? Pues sí, porque estoy con la gripe. Ya, pero aunque estemos con la gripe, hay que levantarse un poquito antes, airear las casas y hay que hacer cosas. Es que no podemos estar todo el día en la cama. Bueno, ¿y para qué se pone usted así? No, pero si no es que me ponga así. Es que esto es un desastre de país. Pues si es un desastre, que la arregle. Pues es lo que estamos aquí. A ver. Están ustedes que es que nos... Está en un desastre. Nosotros, mira, no tenemos críos, porque ya somos mayores. Somos mayores. Mi marido con 85 años. Ya, pues ya está. Está en el mejor momento hasta ahora. ¿Por qué? Pues porque es una edad ya que ya te da lo mismo todo. A ver, pues tienes razón. Sí, la verdad. Tienes razón. Está otro con menos edad y está uno preocupado. Pero ¿acaso edad ya no va a 100 ni nada? Ni bien a 100 ni nada. ¿Sí o no? Es que le están ustedes muy enfadados. Es que lo va a... Vamos, están mal. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues no, porque tenemos mucho trabajo. Claro, y no me da tiempo a comerme el bocadillo. Uy, madre. Y están ustedes, venga a llamar. Le paso un momentito con el departamento técnico otra vez. Pero bueno, ¿y quién ha llamado si yo no he llamado? Agradecemos su espera en la línea. Buenos días. Pero si yo no he llamado. Vamos a ver, buenos días. ¿Qué es lo que le pasa? A ver, ¿qué me ha dicho? A mí no me... Yo no le he llamado. Me ha dicho mi compañero que se ha levantado usted muy tarde hoy. ¿Qué es lo que ha pasado? Me levanto todos los días muy tarde. Porque le apetece a usted, ¿no? ¿Eh? Porque le apetece. Porque estamos mi marido y yo solos ya. Pues ya está. ¿Qué es lo que le pasa al teléfono? A ver, que me ha dicho mi compañero que dice usted. ¿Y quién ha llamado? Que ha dicho usted que está mamá en el teléfono. ¿Cuándo? Si le ha dicho usted a mí o a mi compañero. Yo no. No sea usted en bustera, señora. A mí no me llaman por en bustera porque yo no he llamado. Así que ya lo sabe. Le voy a pasar un momentito con el departamento técnico otra vez. Porque es que vamos, esto es un desastre. Pues si es un desastre, la arreglen. Espérese, vamos a verlo. Agradecemos su espera en la línea. Pero si no, si yo no he llamado. Vamos a ver, señora, si uno puede. A ver si es que llaman otro y dicen que somos nosotros. Es que casi no podemos estar toda la mañana, señora. Porque no está aquí mi marido. Si no, se lo decía. Pero no discutió usted hace tiempo con los operadores. Pero esto es de hace tiempo, no ahora. Acabo de... ¿Qué? Venga, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ver, que no podemos estar así. Sí, no hace falta que usted se enfade, hombre. ¿Cómo me voy a... Si yo no he llamado, ¿cómo no me voy a enfadar? A lo que vamos. ¿Qué tal va la cosa por lo demás? Yo ahora bien. Le voy a pasar al departamento de qué es lo que tiene usted de comida hoy, ¿de acuerdo? Un momentito. Tengo de comida. Agradecemos su espera en la línea. Tengo cocido. Departamento técnico de comida hoy. Diga. Que funciona bien, lo estamos comprobando y funciona bien el teléfono, ¿eh? Claro, si yo no he llamado ni nada. Sí, le funciona bastante bien. Hemos notado aquí en el cuadro que tenemos de control. Tiene usted una voz espectacular. Usted ha sido cantante. Pero si yo no soy cantante. Mira. Adiós. Hola, muy buenos días. Le llamo de la mutua de as... Yo. Sí, sí. Hola, muy buenos días. Vamos a ver. Le cuento. Es que el sábado, el sábado día 6 de mayo, usted estaba en una caseta en Sevilla, ¿verdad? Bailando por la noche. Sí. Y pisó usted a una joven y se hizo un poco de sangre, ¿no? En el pie. Sí. No, no la pisé. Es que estaba bailando. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hemos tenido que hacerle unas curas y tal en el piso, donde la pisó usted con los zapatos y si no... No voy a descansar, no voy a estar. Claro. A ver si me puede contar cómo ha ocurrido, porque, claro, tenemos una factura aquí que no sabemos a quién tenemos que pasársela. Pues yo, vamos a ver, yo estoy en una caseta, en la pista de baile, estamos todos bailando, yo estoy delante, ella está detrás, con más gente, y no sé, me imagino que me movería, porque en una losa parado bailando no creo que nadie esté. Era música de estas de... que no eran sevillanas. Ella se sentó, me ha dicho... Sí, yo fui a preguntarle qué le pasaba. Correcto. Lo único que me dijeron es que si había roto el zapato. Correcto, el zapato está roto, y luego, aparte de eso, es que el pisotón... Ah, un zapato, era una valenciana. Sí, una valenciana, correcto, pero digamos que es que el pisotón que la mete usted, bueno, pues tiene el dedo que hemos tenido que darle incluso ahí unos puntitos, porque se la... es decir, le tiene que haber pillado con bastante fuerza cuando le dio usted el golpe, y hemos tenido que hacer una cura. Sí, claro, sí, estaba... no que fuera tanta fuerza, pero me imagino que bailando... Sí, no, es que la pegó, la pegó usted bien. Porque el zapato tampoco era excesivamente, el zapato tenía... Sí. Tenía tres, tenía tres centímetros y medio, vamos, no tenía más. Sí, yo es que la he preguntado a ella y le he dicho, digo, pues yo soy el de administración de aquí de La Mutua, y le digo, pero ¿cómo fue? Y te dice, pues nada, dice que estaba bailando, dice que estaba usted como muy alegre y tal, que estaba usted como... Igual que ella, ¿no? Bueno, es lo que me ha contado ella, yo es que como... Claro, yo estaba perfectamente, vamos, si le estaba refiriendo otra cosa... Entonces, la muchacha vino aquí a curarse, nosotros la hemos atendido, claro, todas estas curas nosotros las cobramos, entonces lo más normal es que pague usted esta cura. Yo, yo no pienso pagar ninguna factura, porque ha sido una cosa fortuita, que además ella me contestó a mí, que lo mismo que yo la pisé a ella, ella me lo podía haber hecho a mí, ¿no? Ya, pero lo que más... Usted está en una Semana Santa, en un retujón de estos, leyendo un paso, y a usted lo pisa 40 veces. Pero vamos a ver, una cosa es que usted pise a alguien porque la ha pisado con un accidente como tal, pero parece ser que me ha dicho que estaba usted saltando y un poco así como muy animada. Saltando, no, igual que ella, estábamos bailándolo desde después. Despacito, mire usted. La canción de Despacito. Sí. Bueno, pues ella me ha dicho que es que, vamos, que al principio ni se dio cuenta usted porque es que la pegó un pisotón que casi le revienta el dedo. Bueno, ya lo sé, pero vamos a ver, que yo no, yo cuantito que me di cuenta de que la había pisado, porque a mí también me pisaron. Ya, pero es que aquí el problema está en que va a perder la uña, entonces si se pierde una uña, esto hay que, tenemos que pagar, esta factura hay que pagarla. Pero vamos a ver cómo va a ser la uña si le di entre medio de dos dedos. Sí, pero... En el filito de arriba, no en la uña. Correcto, pero es que ha bajado el dolor hacia abajo y lo tiene como con pus. Bueno, pero yo no tengo culpa porque me deía una mutua privada porque no fue a otro sitio a curarse. Claro, porque como le dio usted el pisotón que casi la revienta, digamos, el pie. Es que me parece una cosa, vamos, que es que me pisan a mí 40 veces en un centro donde hay gente y lo que me está contando... Yo lo que me han dicho, la gente que está allí, porque ella iba con unas amigas y con unos amigos, dice que estaba usted, que es que, no es que la pisara ella, es que pisó a media caseta, porque se pone usted muy loca con los bailes. Y la canción de Despacito... Mira a quién te pongo, mira. ¡Ay, qué pisotón que la metiste! ¡A la pobre muchacha! Te paso un momentito con el Luis Fonsi. ¡Caray! ¡Caray! ¡Qué mala leche tiene, coño! ¡Estoy temblando, mira! Bueno, cariño, que te siga estando una broma de parte de tu marido con todo el cariño. ¡Muchas gracias! Venga, un abrazo, Javier. Gracias, Javier. Adiós, pareja, viva Sevilla. ¡Chao, chao, chao, chao! Cuidado con los pisotones. ¿Sí? ¡Bon dia, cariño mío, que estabas llamando por teléfono, no cogías teléfono, mi vida, estaba preocupado, mi corazoncito mío. Te estás equivocando, ¿eh? Cariño mío. Oye, qué ruido tiene ese teléfono. Póntelo bien, Ander. ¿Estás equivocado? Cariño, que soy yo, Paolo, de Brasil, mi vida. Que te quiero, mi vida. ¿Qué ha pasado? Se ha cortado. Vamos a llamar otra vez, a ver. Cógemelo, mi vida, cógeme mi vida. Venga. Venga, no te lo pienses más, venga. Cógelo. Sí. Cariño mío, ¿qué pasa? Que estás equivocado, chaval. Oye. Que estás equivocado. Perdón un momento, es que no entiendo bien español porque tienes un ruido terrible a un teléfono. Que estás equivocado. ¿Eres Carlos? No. Tú eres el que vas a venir también a Brasil la próxima vez. Que no, que no, que estás equivocado. No, no, ¿qué significa equivocado? ¿Por qué me concuerda? Dígame. Buen día, cariño. ¿Cómo estás, mi vida? Pásame con mi novio. Mire, su novio, yo no sé dónde. Yo lo mismo he ido por acá. También el brasileño se ha ido a Brasil. Es tan cariñoso, es tan cariñoso. Porque aquí no nos han dejado, no nos han dejado nada más que los ch... Qué ganas tengo de que vengas para Brasil, querida cuñada. Ay, qué bien, pues mira, qué alegría. Pero si me pagas el vuelo y la instancia, yo me voy, pero mañana mismo. Te voy a presentar a unos amigos míos que tengo bailarines de Brasil que te van a dar besos. Ah, vale, pues encantado. Ay, qué maravillosa que eres, querida cuñada. Cuánto me gusta conocerte y hablar con vos. Madre mía, qué cariñosa que eres y cómo te gusta hablar, ¿verdad? Hombre, claro, 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 claro. Lo mismo que a ti, lo mismo que a ti. Oye, que escucha, dile que me he comprado calzoncillos nuevos. ¿El qué? Que me he comprado unos calzoncillos nuevos. Ah, que te has comprado unos calzoncillos nuevos. No serán de esos grandes que lleguen a estar los de los sobacos. No. Porque a nosotros no nos gustan de estos de tirita. De tirita, claro que sí, cariño mío, que tengo unos calzoncillos con dos tirantes por atrás que se ve con el culo. Pues entonces está todo solucionado. Ay, qué maravilla cuando me veas. Qué maravilla, hoy qué bien que lo vamos a pasar todos allí. Cariño, cuánto te quiero, mi querida suegra. Y yo también, ojo lo que te quiero yo, cuñado. Ay, maravilla, dame. Escucha, mándame un beso, mi vida. Vale, y otro para ti, un grandísimo y capaz de un buen día. Cariño mío, escucha una cosa. ¿Qué? Que estoy encantado de que seas mi suegra. Ah, tu suegra, vale. Ahora soy tu suegra, pues vale, pues soy tu suegra. Escucha, pásame con mi cuñada que se ha puesto antes. Vale. Pásame con ella. Tú, la que se ha puesto antes es mi cuñada, pues vale, yo soy la suegra. Pásame con mi cuñada, cariño mío, preciosa. Bueno, pues hasta luego, adiós. Oye, una cosa, dile a mi novio que le quiero mucho. Ah, vale, yo se lo dije. Qué guapo que es, verdad, mi novio. Adiós. ¿Eh? Escucha. ¿Qué? Qué guapo que es mi novio, verdad. Hombre, por supuesto. Qué fuerte está, es bombero. Qué fuerte que está ahí todo. Es bombero. Y qué mandioca que tiene. Pues espérate que vaya ardiendo la cuadrilla. Verás lo fuerte que están todos. Escucha, qué mandioca más maravillosa que tiene. Sí, por si hay que tirar de eso o algo, espérate, verás todo lo que tenemos de fuerza. Ya verás qué calzoncillos me voy a llevar. Que te quiero mucho, cuñada. No, tanga, tanga. Calzoncillos no. Que calzoncillos no, tanga. Tanga, que me voy a llevar tanga, cariño. Claro que sí. Esos pequeñitos. Unos dorados, que tengo unos dorados. Ah, unos dorados. Sí, preciosos, que se marcan todos. De todos los colores. De todos los colores y rojo y azul y verde. De todos los que hay para elegir. Sí, y me vas a ver siempre desnudo. Vale, pues muy bien. Que te quiero, mi vida. Y yo también. Adiós, mi vida, querida suegra. Adiós. Adiós, precioso. Dale un beso a mi novio. Vale, yo se le daré a tu parte. Chao, mi vida. Chao, mi vida. Chao, chao, chao. ¿Cómo te gusta hablar? ¿Cómo te gusta hablar, eh? Me vas a poner la cabeza cuando ve tu casa que no veas. Madre mía, la que me espere.